Que se vaya, que se vaya Esta canción con mucho cariño para todos ustedes mis amigos de Santiago de Machaca Caramba, que rico calor Toma, toma, toma Esta canción dice Busco, busco, busco una cholita Con bollerita mi amor Elisa de Flores dice Ando buscando Dímelo Un amor Eva Una cholita Ay, ay, ay Que tenga su pollerita Chapocita conmigo Así como tú mi amor Elisa de Flores Y el vacilón del escenario Eso dice Con cariño Sí, sí ¿Qué dice es para ti? ¿Para quién? Escucha, escucha Oye Chutita Cándalo Y báilalo Y ahora Píntalo Busco, busco Ese chiquito Busco, busco Una cholita Busco, busco Ese chiquito ¿Para qué? Para bailar Para gozar Para bailar Para gozar Busco, busco Busco a un chiquito Una cholita ¿Qué? Ángel o a besar ¿Qué tal? Yo quiero ser la primera Empezar a ese chiquito Yo quiero ser la primera Empezar a ese chiquito Un día Un día lo encontré Me veía y sonreír Y ahora Empecé a bailar Y bailaba Luz de mente Y empecé A bailar A bailar Luz de mente Día jona Sí, sí Oye, dime Dímelo Oye, dime A ti me encanta Todo me gusta Dime qué quieres Para no pensar en ti Busco, busco Ese chiquito Busco, busco Una cholita Busco, busco Ese chiquito ¿Para qué? ¿Para qué? Para bailar Para gozar Para bailar Para gozar ¿Cómo dice? Busco a un chiquito Esa cholita Que párselo a besar Que nadie Yo quiero ser la primera Empezar a ese chiquito Yo quiero ser la primera Empezar a ese chiquito Oye, cholita Un día lo encontré Oye, te encontré Me veía y sonreír Y me tenía bailar Y bailaba Luz de mente Amor Y me tenía bailar Amor Y me tenía bailar Dulcemente Y me tenía bailar Y me tenía bailar Sí, sí Ojo de cine Fácil de olvidar Por cómo bailas Cariño mío ¿Qué pasa? Cómo mueves Ojo de herida Oye, oye Y busco, busco Ese chiquito Busco, busco Una cholita Busco, busco Ese chiquito Para que, para que, para que Para bailar Para gozar Para bailar Para gozar ¿Cómo le dicen? Busco una cholita Una cholita Y mi madre lo va a bailar Uy, chulita Yo quiero ser el primer ¿El qué? Díselo, díselo Díselo Y me tenía bailar Y bailar Y ahora Sí, sí Busco una cholita Cómo es la vida Oye, grove Y me mira Un día estás llorando Y al otro Te enamoras cariño Oye, oye Busco, busco Ese chiquito Busco, busco Una cholita Busco, busco Ese chiquito Oye, cholita ¿Para qué? Para bailar Para gozar Para bailar Eso sí ¿Y cómo dice esta rolita? A ver Y esta canción Sí, sí ¡Ey, ey! ¡Sí, sí! Y la celosa ¿Dónde están? 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 Elisa de Flores Y esto dice Dímelo vida Por celosa me perdiste Dice Esa canción dice Celosa Oye, mi amor Para ti ¡Ahí! ¡Papá! ¿Y dónde están las celositas? ¡Papá! Mueve la cadera Mueve la cintura Mueve la cadera ¡Eh! ¡Canta, Gloria Elisa! Te he perdido Porque soy celosa Celosa, celosa Todos Te he perdido Porque soy celosa Recontestible ¡Y cántalo! Y si por celosa Yo te perdí Yo sé que algún día Tú me perdonarás Eso sí Y si por celosa Yo te perdí ¿Cómo dice? Yo sé que algún día Tú me perdí Yo te perdí Yo te perdí, mi amor Por celoso Por ser porquería Por ser tóxico Solo para ti, mi amor ¡Ajá! Y me pides Y hacer la vuelta Y ahora Yo te puedo sacar la vuelta Y la mano se arriba ¡Eso! Los brazos arriba ¡Sí, sí! Y los brazos arriba ¡Eso sí! Mueve la cintura Mueve la cadera Mueve la cintura Mueve la cadera Mueve la cintura Oye, mi amor ¿Cómo dice? He perdido Tu amor Porque soy celosa Recontestible Has perdido Tu amor Porque eres celosa Celosa Y si por celosa Yo te he perdido Yo sé que algún día Tú me perdonarás ¡Eso no! Y si por celosa Yo te he perdido Yo sé que algún día Tú vas a te ir Y si uno chica Perdóname Donde uno se es feliz ¿Qué pasa? Siempre vas a volver al mismo lugar ¡Eso no! Porque nadie te va a hacer feliz Porque nadie te va a hacer feliz Si va que yo No se ría ¡Eso! Los brazos arriba Sí, sí, sí La mano se arriba ¡Eso sí! Mueve la cintura Mueve la cadera Mueve la cintura Si hago doble la vuelta a la matraca Me puedo sacar la venta Me voy a sacar la venta Si se lo terminara Me voy a pasar a regresar Y mueve la cintura Mueve la cadera Mueve la cintura Mueve la cadera Mueve la cintura Mueve la cadera Chiquita, bonita Para mi gracia Y esa vueltita Una vueltecita Y esa vueltita Y esa vueltita Y esa vueltita Y una vueltecita Y la vamos a cantar ¡Ahí! Y por celosa Yo lo perdí Yo sé que un día Y eso volverá Todos mis celos terminarán Me voy a pasar a regresar Yo lo sé Si por celosa Yo te perdí Yo sé que un día Y eso volverá Todos mis celos terminarán Me voy a pasar a regresar Mueve la cintura ¡Cinturita! ¡Camerita! 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 ¡Eso sí!